así es dar un paseo versión aragonesa y así hacer una videollamada porque en aragón somos muy de lo nuestro por eso cada vez más aragoneses nos cambiamos a embou que nos da la mayor cobertura de fibra inmóvil en aragón y al mejor precio embou conectamos con lo nuestro desde 33,89 euros al mes